Gina entró al mundo del bordado desde que tenía 7 años y desde ese momento su amor entre los hilos y la aguja ha sido cada vez más fuerte. Para ella bordar es transportarse a otros lugares, en donde solo se encuentra su bordado y ella. Ese sentimiento de paz que siente al realizar esta actividad la motivó a compartirlo con más mujeres, esta sensación que se puede producir a través del bordado. Hice a dar clases online utilizando el bordado como método de meditación y la verdad es que ha tenido unos resultados maravillosos. Tengo como unas más de 60 clases gratuitas en mi canal de YouTube que pueden buscar sin problema, el canal se llama Gina Vega Bordado y lo dejé de hacer desde hace como unos meses porque me sentí así como agotada, como que había dado todo de mí, ay perdón, había dado todo de mí y necesitaba como un momento como de reflexión otra vez, como de otra vez de estar dentro de mí. El canal de Gina Vega Bordado cuenta con más de 5 mil suscriptores y en él se pueden encontrar los videos completos para la realización de una variedad de bordados y sobre todo videos que promueven el arte terapia. El arte, el arte en las personas libera si te sientes enferma, si te sientes triste, por eso también hicieron esto de la arteterapia, ¿no? Ajá, sí, claro. Entonces, el arte es maravilloso. El arte siento que es súper sanador y que si todos creáramos, aunque sea una cosita, estaríamos, sería un mundo muy diferente. Entonces, por eso es como que yo soy la promotora de que hagamos arte, lo que sea, un dibujito, lo que sea, ¿sabes? O sea, no tienes que ser súper profesional. Puedes ser contadora y por otro lado también, pues pintar en tu casa por ratitos o bordar. En las clases gratuitas llegó a tener hasta 1,500 alumnas en una sesión, mujeres de toda Latinoamérica. Impresionante cómo se conectaban con este hecho de que estábamos todas encerradas, ¿no? Pero juntas. Entonces, también se hizo un grupo de Facebook también que se llama Viernes de bordado con Gina Vega porque así se llamaba la clase gratuita de los viernes y está llena de gente también. Se ha seguido integrando más mujeres. También hicimos un grupo de WhatsApp donde ya son grandes comadres. Bueno, ya sí, te juro que se conocen entre... Ay, perdón, otra vez. Se conocen entre ellas y yo ni las he visto porque viven en otras partes, ¿no? De México y así. Pero se hace una comunidad súper linda y en donde yo siempre reiteraba, no nos podemos agredir entre nosotras, ¿no? Actualmente Gina se ha tomado un descanso de los viernes de bordado, pero sigue realizando diversas actividades relacionadas con el bordado. Así que las estoy haciendo por pares, mis amores. Y va a ser una serie de 20 bordados diferentes con las diferentes técnicas que he aprendido a lo largo de mi vida porque no solamente bordo, también uso otras técnicas diferentes de textil como estampado con hojas o con frutas o doblado de telas y hacer como otro tipo de estampados y teñidos con tintes naturales. Entonces estoy trabajando con un montón de técnicas diferentes. También una que se llama cianotipia. Estoy enamorada de esa porque es una de las primeras técnicas de fotografía que existieron. Entonces yo lo estoy aplicando en tela y sobre eso estoy bordando. Gina es una mujer proactiva y resiliente que busca cada día compartir sus habilidades y conocimientos con los demás y es por eso que busca realizar un curso presencial en donde enseñe todas las técnicas de diferentes textiles que ha aprendido a lo largo de su vida. Citar la página de YouTube, les digo que ahí tengo todas las clases y son meditaciones, son clases con meditaciones. Entonces si tienen ganas y tienen tiempo también o en las noches, también me decían unas señoras que en la noche ya ponían la clase y escuchaban mi voz. Como que dicen que mi voz es muy relajante cuando hago las meditaciones. Entonces pues ahí las invito a que se conecten a YouTube y que me escriban comentarios y ahí estamos. Y pronto ya voy a empezar a subir nuevos videos. Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.